Y tenemos información de último momento y es que ya lo decimos, es viernes y la tendencia es que los accidentes de tránsito aumenten, pero sobre todo las imprudencias. Vamos a verificar entonces la información que trasciende a esta hora de la tarde y verificamos la cuenta de Twitter de bomberos municipales y vea cómo ellos están reportando que justamente en Calzada La Paz, frente al sector de 1314, la zona 15, bueno, un tráiler que transportaba materiales de construcción diversos, ha volcado. Bueno, pues por fortuna los bomberos municipales llegaron a atender la emergencia. Ahí tiene usted las imágenes de cómo este tráiler quedó prácticamente volcado a la orilla de la carretera. Ahí está, ya llegaron, ahí es donde prácticamente se monta a este arriate. No está generando congestionamiento vehicular, han logrado de cierta manera pues viabilizar el paso por ese sector. Pero sí, los bomberos municipales que llegaron a atender la emergencia trasladaron al piloto que resultó herido. No herido de gravedad, pero sí ha ameritado una atención respectiva. Hay que tomar las debidas precauciones a pesar de que no se está obstaculizando por completo la vía. Sí requiere un poco de más cuidado al transitar por ese sector. Ojalá que se logre mover de cierta manera lo más pronto posible porque recuerde que a las cuatro de la tarde pues muchas personas ya se van a disponer, regresar, retornar, retornar hacia sus hogares y esto podría generar mayor congestionamiento vehicular. Por favor, tómalo en cuenta, recuerde que puede tomar vías alternas, aunque repetimos, por el momento no está generando un mayor problema el transitar por ese lugar.